Número 2 ¿Ya le hiciste el bug rock? No ¿A qué hora fue el accidente? A las 6 Antes de las 6, sí, un poquito antes de las 6 ¿El bus no dio vueltas ni nada? Claro, dio vueltas Desde allá comenzó a dar vuelta. Ya se pasaron dos caballos a uno nomás. Bien. El muchacho hizo lo que pudo, mucho, mucho. ¿Ustedes les parece que el conductor maniobró muy bien el pico? Perfecto.